en el cuello y tenemos creo que vamos a ir supermercado, pero o algo que hayas sonado o algo así en... no lo sé estoy teniendo un solo gestic es el botón y... que es bueno que se hace hicieron un freno van a llegar de freno y bueno pues uff se están haciendo ay bueno lo que yo te digo mi amor esas cosas se van a empezar a ver en la calle sí, eso es después de un valle técnico de reírnos porque nos estamos riendo Luisa ya en Puriscal nos vamos a hacer un rosal esas no cuesta nada si lo quiere las consigue compras, cuantitos o yo no le saco no 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 y así te digo después de un fallo técnico de reír ya acabamos de reír ya acabamos de reír y bueno ve, yo quería casi ese gris espere más oscuro hola bebe ay pero hola a todos el gris ratón ay no quiere decir nada es que me dice hola a mi en lugar de hola a ay bueno eso fue lo que lo que salió lo que salió ay cuesta mucho usted no se cambió su camiseta no no ya que por embargo todo es de polvín estaba todo pintado ay se me bajó estaba todo lleno de no pero esta camiseta era la que estuve un ratillo ayer mmm pero en el día recuerda que no era en el día o el día o el día es que si yo más no recuerdo estaba toda babia carina tu sabes lo que es que lo babé una santa lo que traigo el teléfono el teléfono viejo de mi mamá a mi me he orinado también a mis cosas bueno lo lamento me he pintado los uños esta rosadita pastel esta con brillitos ay perdón estamos entregando un parqueo ya es muy oscuro ya es muy oscuro como pueden ver estamos entregando un parqueo como pueden ver como pueden ver atrás es que nos están pintando el carro entonces por eso tuvieron que quitar esa espuma no se para que entonces papillo esta bien eh si ah aquí si mi amor porque los virus están sucios y 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 bueno y papi esa no es una cámara qué es esto un estucho para antiguo no no ahora sí está grabando mira hola hola hasta ahora digo hola papi aunque este video no es para nadie en general pero si es para el grupo vamos a pasar al monte entero eh pa este vamos a ir a algún lugar ahora no creo no papá si tenemos que ir al supermercado ah ah y hay algunas cosas que están ahí por ahí documentadas que son verdaderas joyas verdaderas joyas y que ayudan muchísimo para para recordar y remontar en la historia a ver si es cierto que ahhh a ver si es cierto porque vea que ahí tienen duda que es cierto que usted jugó contra la pelea o cómo está eso no traigo nada lo único que traía era el teléfono viejo de mi mamá y un selfie stick ehh por cierto obviamente por si tiene que salir pero hoy no voy a salir de los estelares del equipo espérense un tantito a donde iba a dejar el palo a san ramón a chemín ramos para que lo prestara la verdad son cosas así interesantes que se daban ya en ese tiempo no era tan frecuente el famoso gol de Edgar Marín Hernández si 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 a cejas pasándole el balón por encima verdad si 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 por eso es que yo digo que Edgar él fuera él no fuera serio verdad ehh futbolísticamente ehh en la cancha uno uno adelantado asi me queda la mascarilla asi me queda la mascarilla ehh cuando empezó toda la historia de nuestro futbol con Alejandro ehh Morera con ehh Feyo Mesa Rafael Feyo Mesa en notas ustedes pueden dibujar si en serio hay una aplicacion que se llama notas que el teléfono tabl trae y esto ahi vas a en el en el circulito que tiene la mas le aprietas ahi le pones dibujar y dibujas y nunca lo guardas y 2005 2006 y ya y Andrey la referencia no la tiene de la de esa época de Andrey yo le pregunto a usted específicamente Andrey que le dice usted el nombre del maratón yo tengo mas referenciado por ejemplo a al Olimpia y al Motagua por supuesto como le estabamos hablando anteriormente pero si entiendo que es un equipo que ha crecido y ha crecido bastante y hace clarita de ojos y ultimamente ehh ha estado ahí peleando peleando yo siento que pero ultimamente Andrey es histórico estoy mirando para allá su equipo que como dice Hernán en los años 70 ha peleado imagínese yo antes tenía una mejor referencia de lo que era el Olimpia y demás pero si entiendo que es un equipo grande también el maratón ahora las circunstancias que el Zapriza se va a encontrar hoy no son pero ni cercanas a las que por lo generalmente pues se han encontrado los demás equipos ni siquiera va a jugar en el estadio que es su localidad habitual y no hay gente y hay ese ambiente hostil es decir hoy para el Zapriza es una gran ventaja si lo podemos ver de esa forma este jugando en suelo catracho en suelo hondureño con mi bicicleta y así con más talento con la hora de me muestro voy a ayudar se lo voy a poner en pausas en pausas en pausas y pues y pues bueno como dice Andrey es una gran ventaja para el Zapriza y después voy a todos y todos y bueno probablemente 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 y a mi siempre que me hace mequilla y a mi abuela y a mi abuela a mi abuela y con mayor comedia o solo el otro video el camino que dice feliz navidad al final bueno chao yo cuando te he hablado de esto del fútbol y de las asistencias y de las asistencias y de los estados es que el fútbol ve que sobrevive sin los aficionados por supuesto que yo debo de reconocer que y de las asistencia